Bueno Matías, flor de partido contra el Nacional, dos goles, cómo te sentiste, cómo lo vistes, cómo viviste ese partido. La verdad que tranquilo, contento por el rendimiento personal, pero hay que dejar un poquito de lado lo personal y ya ver en lo grupal que se ganó, se pudo sacar un partido importante de encima como lo era Onda Nacional y bueno, ahora afrontar el partido contra Wander, que yo creo que este sí es el partido de campeonato, el más importante de todo y bueno, voy a dar la redundancia que es el último partido. Bueno, precisamente eso era lo que también queríamos consultar, digo, cómo te sentís vos, cómo ves el grupo para enfrentar este último partido donde la victoria es lo único que sirve. La verdad que soy sincero, lo veo muy bien, muy tranquilo, o sea, más que bien tranquilo, creo que eso es lo importante porque obviamente todos llegamos con alguna nana, algún golpe que ya cuesta un poquito más recuperarlo, pero me deja dormir tranquilo que el equipo está bien, está tranquilo a la hora de entrenar, ya no hay mucho para hacer, pero el equipo está unido dentro del camarín que yo creo que eso va a ser lo importante el día sábado cuando empiece el partido. La pregunta que a esta altura todos nos estamos haciendo, ¿cuál es el futuro de Matías Mier? ¿Cuál es el futuro de Matías Mier? Y la verdad, te soy sincero, me han llamado, he conversado con mi representante, con Francisco, tampoco quiero meterme mucho en el tema porque como te digo, estamos a horas de jugar el partido de la permanencia y yo estoy confiado y tengo fe en que nos vamos a quedar en primera y no me puedo distraer mucho tampoco, pero sí, primero que nada viajar a Chile, ver a mi señora y eso y después vemos qué horizonte pasa, pero sí hay cosas que son muy interesantes y no se dejan de lado. Un mensaje final. Un mensaje final, importante, mandarle un saludo a todos, a cada uno de los hichas, reafirmando y recalcando más a la gente de la sede de la cantina que me vieron de niño, ahí yo como quien dice me crié de ir a entrenar a la cancha chica de Centenario, a la gente que cuando íbamos veníamos a entrenar al Perrone, íbamos a tomar el ómnibus ahí a la sede, a esa gente que sigue estando, que son los mismos de hace 10 años atrás, 12 años atrás, 13 años atrás, agradecerles todo porque el cariño que me dieron ahora cuando llegué fue como que si nunca me hubiese ido, así que muy agradecido, para lo que necesiten siempre voy a estar dispuesto a colaborar con el club, así que nada, muchísimas gracias, les mando un saludo grande, ojalá que lo podamos coronar con un triunfo mañana, y como les digo, muchísimas gracias por todo lo que me brindaron.